Hola soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre dale like Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien en el video les vengo traiendo un nuevo video Y chicos en esta ocasión les vengo traiendo un tutorial de como tener nuestro minecraft pocket edition como el de minecraft de pc Es una tremenda locura chicos osea se van a quedar locos y pues nada, miren esto, miren esto Miren osea minecraft de pc en nuestro dispositivo android es una tremenda locura chicos pero bueno Antes de todo antes de enseñarles como es de que podemos conseguir minecraft pocket edition tenerlo asi Les quiero comentar de que chicos necesitamos de que apoyen mucho este video con su like ya saben chicos si estan viendo este video Dejen su like que se agradece muchisimo chicos vamos a tratar de llegar a una meta de 4000 likes Yo se que si podemos asi que todos dejen su like compañeros y pues ya saben si no estan suscritos al canal los invito a que se suscriban Que si vienen videos bastante épicos que tengo ahí guardados que whatsapp what the fuck que dije No la verdad es que se van a quedar super locos chicos a la hora de que traigan sus tipos de videos Y pues nada como podemos ver chicos tenemos minecraft pocket edition igual a minecraft Hay un monton de cositas incluso aqui nos dice igual que minecraft de pc que dice copyright moja no distribute La build que estamos y pues aqui como pueden ver todas las interfaces en si modifica todo esto Y la verdad es que esta super padre para tener esto chicos asi como minecraft de pc Lo que tenemos que hacer solamente chicos existe en la descripcion de este video dale donde dice descargar chicos Y lo que tienen que hacer simplemente es a la hora que se les descargue ese archivo que les dejare en la descripcion Que hara que esto se transforme y todo eso pues lo que van a comprar chicos solamente es tocar el archivo que se les va a descargar Osea es increible osea solamente lo tocas cuando estas en tu administrador de archivos y te instalo automaticamente Lo seleccionas como textura y listo chicos ya se va a convertir en su minecraft pocket edition en minecraft de pc La verdad es que es una tremenda locura chicos diviertense explorenlo Yo aqui se los voy a dejar para que ustedes lo exploren y la verdad es que tiene un monton de cositas epicas que ahi van a ir encontrando Y pues nada chicos ustedes diganme si les gustaria que mejoraran la interfaz y que se pareciera mas a minecraft de pc O si no pues diganme Y bueno chicos como les digo el link en la descripcion para que se lo descarguen es una tremenda locura compañeros Y pues nada vamos por 4000 likes chicos para traer lo mas epico que he encontrado de minecraft edition Asi que chicos no olviden dejar su like suscribirse al canal para que no se lo pierdan No olviden activar la campanita para que si no se pierdan los proximos videos Y pues nada cuídense mucho adios Muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo movil o una tablet Des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video Hey tu no olvides seguirme en twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de minecraft pocket edition